Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es un día muy especial. Es el día de nuestra Virgencita de Cacupé. ¿Qué tal si entre todos en familia hacemos pan dulce? Venimos con el profesor Nicolás Centurión para hacer un riquísimo pan dulce. Se preparan, si tienen algo que hacer, ubíquense, porque tan fácil y tan rico este pan dulce no se puede perder. Música Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa Galleta Molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Elegí Primicia. Música 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 Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usa Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Estas fiestas van a ser especiales, pero hoy más que nunca, el amor que nos une se verá reflejado en la mesa. Música Sigamos unidos, unidos por las recetas, los consejos, las risas, y lo más importante de todo, la familia. Pechugón, el sabor que nos une, desde siempre. Música Música Bueno, ya venimos con nuestra masa, una masa que vamos a hacer de incorporación directa de la levadura. Siempre que encontremos levadura fresca, es importante siempre ver que esta levadura esté bien, y ahí empezamos a arrancar. Primero, empezamos con la levadura entonces, me ayudo con un poquito de leche, que es de parte de la receta, y empezamos un poco a diluir esta levadura. Un poquito de leche, tengo en este caso harina, dispongo la mesada. Sal, siempre que usemos sal, tenemos que mantener alejado de esa levadura, para no desactivar nuestra levadura, que esto nos permita que esté con todas las fuerzas que tiene esa levadura fresca. Abrimos en el centro, una corona. Voy a disponer, en este caso tengo yemas. Tengo huevo entero. Y, disponemos también en el centro. El azúcar, ya distribuyo también en el centro. Tengo rom. Rom dorado. Tengo esencia de vainilla, en este caso de la marca Copalsa. Cuando hablamos de pan dulce, tenemos todo en la empresa Copalsa, sinónimo de pan dulce, con todas sus frutas, sus frutos secos, levadura, todo lo que es malta, podemos encontrar en Copalsa. Acá me ayudo con un poquito de extracto de malta, que esto me va a ayudar a la humedad de este pan dulce, que este pan dulce tenga una buena humedad y también un leve color a esta masa. Una vez que me puse todo en el centro, voy con el resto de la leche. Ahora, ¿qué es lo que hice? Cubrir ese huevo. Yo ya cubrí ese huevo. Y ahora voy con la esencia de panettone. Esta esencia de panettone, que es oleosa. Distribuyo en el centro. Y empiezo. ¿Cómo empiezo? Empiezo disolviendo este azúcar. Y una vez que incorporé la esencia de panettone, ya me vienen los aromas de un rico pan dulce. Una vez que yo voy tocando de esta manera, ya voy sintiendo con la yema de los dedos que esto se va a ir disolviendo de a poco. Cubro un poquito. En este sector, ya voy a disponer toda la levadura con esta parte de la leche que ya incorporé. Y ahora sí, empiezo a disolver completamente esa levadura. Y ya voy agarrando de a poco toda esta parte del centro. Voy a ir mezclando todo junto. Voy a ir agarrando de a poco esta corona de adentro. Una vez que esto ya está pastoso, que ya no se va a correr mucho, lo que hago es empezar a juntar esta harina. Hidrato bien. Una vez que tengo esto, por último voy a incorporar la manteca. En este caso una manteca que está a temperatura ambiente. Y esta manteca ya está formada. Empezamos esto a mezclar. Empezamos a romper el gluten. Y comenzamos nuestro amasado. Bueno, una vez que rompimos todo el gluten, que desarrollamos esta masa. Llegamos a este punto. Me ayudo con un poco de aceite. Las manos. Distribuyo por la mesada y le pongo un poquito al cornet. Levanto. Y hacemos un leve bolleado. Y así dejamos descansar hasta el momento de la incorporación de nuestra fruta. Esto nada más es unos 20 minutos para que esto se relaje y podamos hacer el extendido para la incorporación. Bueno, una vez que esto descansó, esto lo que vamos a hacer ahora es levantar. Distribuimos un poquito de aceite nuevamente. Expandimos un poquito. Y pongo ahí y empiezo a desgasificar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Sacando ese aire con presión sin romper la masa. Una vez que tengo así la masa, distribuyo las frutas. En este caso tengo primero el fruto seco. La almendra. Tengo las uvas pasas. Unas hermosas frutas. Tengo cerezas. Ya distribuyo también en el centro. Nueces. Y acá tengo las frutas abrillantadas. ¿Qué es lo que tengo en estas frutas abrillantadas? Tengo un poquito de esencia de azahar. Esta esencia acítrica que me va a hacer perfumar mucho más esta masa con la incorporación de las frutas. Tengo chocolate, en este caso un chocolate semi amargo, congelado. Esto me va a permitir a mí que este chocolate al entrar al horno con el contacto directo con el calor, no se derrita muy rápido y piña esa masa. Entonces en este momento incorporamos directo desde el freezer a la masa. Una vez que tengo así, distribuyo en los costados sin llegar a los bordes. Bien parejito. Presiono un poco. Y ahora sí me vuelvo a ayudar con el cornet y voy a ir levantando. Voy a ir haciendo como un roll. Selecamos un poquito de ese aire que contiene por dentro. Una vez que tengo así, vuelvo a ayudarme con aceite. El aceite solamente ayuda a que no se pegue. No hay que exagerar con el aceite. Cortamos. Y me voy a ir colocando uno tras otro. De manera que esto se vaya incorporando. Sin necesidad de volver a amasar. Solamente ir presionando. Y las frutas que van cayendo, también voy a ir alzando. Esto voy a hacer dos a tres veces de esta misma manera. Bueno, una vez que tenemos ya nuestra masa lograda con la incorporación, que hicimos dos a tres veces, distribuimos de bien parejo. Ya preparo los moldes, en este caso también de Copalsa, que nos trae unos moldes micro perforados, que nos permite a nosotros que el calor penetre a ese producto y se cocinen de una mejor manera. Para activar esto, separamos un poquito, no pegar mucho para la cocción. Hacemos un leve bolleado. ¿Cuánto tenemos que cargar para los diferentes tipos de moldes? Nosotros aconsejamos un poquito, para los moldes de un cuarto, 230 gramos. Para los moldes de medio, cargamos 450 gramos. Y para los de un kilo, cargamos 850 gramos. Y ponemos esto en el molde, metiendo las manos. Y ahí soltamos. Esto ahora llevamos a fermentar hasta tres cuartos del molde. Sacamos y ya vamos a meter en un horno caliente. De aproximadamente 160 grados, 35 minutos. Y el otro vamos a meter casi una hora. Bueno, para terminar, acá tenemos un chocolate de cobertura. Y lo que hago es golpear un poquito, que esto quede tipo una lámina. Y dejando que esto vaya chorreando. Por fuera, siempre tenemos que poner algo que identifique los productos que llevan adentro. Entonces, ponemos un poquito de fruta brillantada, que le va a dar color. Tenemos las uvas pasas. Las almendras. De esta manera. Y algunas nueces. O simplemente pasarle un gel de brillo. En este caso también podemos encontrar en Copalsa. Y esto ya tenemos de esta manera para terminación. En estas fiestas, Pechugón te regala 40 millones en productos. 80 premios de 500 mil uraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. E ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com Entérate más sobre esta promo en las redes sociales de Pechugón. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón a todos les gusta. Dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Satisfacer los gustos de cada miembro de la familia es muy fácil. Con la línea de condimentos Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Llega la recarga súper de Indega. Con la que podés ganar un carrito de productos Indega al mes durante 6 meses. Adquirí productos de las marcas de Indega. Primicia. Yerba mate Indega. Cocido quemado. Indega T. Indemiel. Indemar. Pétalos. Y lava más. Envía los 5 últimos números del código de barras de tu producto. Y tus datos personales al WhatsApp 021 501 011. Y ya estás participando. Recarga tus energías y recarga tu carrito con Indega. Qué aroma, qué aroma. Gracias, profe. Qué buenos pan dulce. Ahora nos tenemos que despedir deseándoles que tengan un buen final del día. Invitándoles el jueves 10. Nosotros estamos de cena maridaje. Y el viernes 11. Estamos todavía con el cursillo de Navidad. De cocina gourmet Navidad. Aquí en el Centro Garo. Cuando les esperamos a todos. No se olviden. 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sanita. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!